¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a preparar unas deliciosas gelatinas navideñas. Así que yo paso a dejarles el paso a paso y los ingredientes para preparar estas bonitas gelatinas. Vamos a ocupar una gelatina de leche condensada de leche, una gelatina cristalina de agua y vamos a estar utilizando estas figuras navideñas. Son como gomitas y este es como esponjita, también el pinito es como de esponjita y yo los conseguí en la tienda de 99 cents, por si alguien quiere, ahí los puede encontrar. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a diluir muy bien la gelatina cristalina de agua en tres tazas de agua muy calientes y una vez que está disuelta la vamos a dejar enfriar. Y ahora vamos a preparar la siguiente gelatina en tres tazas de leche bien calientes, la vamos a disolver muy bien. Y ya que está bien disuelta la vamos a dejar enfriar. Y yo le retiré la espuma que tenía encima, eso ya es al gusto. Y estos son los trastecitos que yo voy a estar utilizando, son de vidrio. Estas bandejitas son más pequeñas para las figuras más chicas y esta más grande para el pinito más grande. Ustedes pueden utilizar los trastes que ustedes tengan en su casa. Y pues vamos a empezar a poner la leche en cada trastecito. Yo voy a empezar poniendo en cada trastecito y una vez que terminamos los vamos a llevar a refrigerar a que estén completamente cuajados. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar las gomitas de la envoltura. Aquí las tenemos ya listas. Y una vez que está la gelatina bien cuajada, vamos a empezar a poner las gomitas encima. Y por último el más grande que es el pinito. Y una vez que las pusimos vamos a poner gelatina cristalina. Vamos a poner una cucharada pequeña por cada bandejita chiquita. Y a la grande le vamos a poner dos cucharadas. Y una vez que terminamos las vamos a llevar a cuajar completamente al refrigerador. Y ya que está cuajada toda la gelatina, vamos a poner el resto de la gelatina en todos los trastecitos. Y una vez que terminamos vamos a llevar a refrigerar nuevamente a que estén completamente cuajados. Y pues aquí están cuajados ya todos los trastecitos. Ya así es como quedaron. Vean, quedaron muy bonitos. Este si ustedes gustan los pueden decorar. Si no, pues solamente los pueden dejar así. Y yo pues solamente los voy a estar dejando así. Eso ya es opcional. Y bueno, pues esto es todo. Espero les haya gustado este video. Para que preparen estas bonitas gelatinas para sus fiestas. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Bye y hasta la próxima. Amén. ¡Gracias!